Buenas jugones bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games hoy toca abrir orbes de marvel strike force vamos a ver que nos toca vamos a abrir primero los orbes supremos bien un mercenario el fantástico campeón que lo estoy subiendo a ver si le llevo a siete estrellas a ver a ver joder otro defensor mercenario justicia un maldito bastardo de ima bien instig witch un cree que mal de momento eh y bueno ya hay un fist nada nada bueno vamos a ver los de bola de nieve nebula esta ya la tengo full spiderman full esta full joder bien esta la estoy subiendo a siete estrellas este lo tengo full místic witch bueno eh creo que ya tengo siete estrellas esta la tengo que subir la tengo full bueno de momento no hemos tenido suerte luego tiraremos los orbes de estrella roja vamos a tirar los orbes del del nuevo speedy de momento de cinco en cinco venga un orbe azul otro orbe azul venga de azul a azul me gusta más que de verde en verde eh chicos nos quedan cuatro venga bien quince orbecitos bien dieciséis dieciocho fragmentos bueno ha estado bien ha estado bien mira spiderman miles lo acabo de reclutar a cuanto como veis subir rango lo tengo ahora creo que a tres estrellas no si que precisamente son las estrellas rojas que tengo bueno a ver que más orbes básicos yo los tiraré venga los fragmentos los de oro a ver si suerte me toca tres millones porque necesito lo robamos pero como todo supongo me acaba de tocar un millón si wow bien bien un milloncito no ha ido nada mal a verdes no por favor legendario joder me toca a millón y ya me tocará nada más ya veréis a ver 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 míralo otro millón puta madre creo que en siete orbes me han tocado tres millones hostia me van a ir geniales estos me van a ir geniales tenemos por aquí un mega orbe también venga va vamos a tirar el mega orbe por favor que me saque un personaje para empezar que no tenga venga va gru gru de momento lo pone muy malo el gru pues nada cien fragmentos de gru que divertido tengo alguno más por aquí de equipo naranja venga bueno bueno siete piezas no está mal no está mal qué más tenemos por aquí tenemos tres de venom ocho fragmentos más ocho fragmentos más y último orbe toma veinticinco hostia chicos estoy teniendo buenas tiradas de momento menos gru pobre hombre pues vamos a los de estrella roja porque no me queda nada más no tengo ningún no puedo lanzar un orbe de últimos a ver sí venga vamos a lanzar un orbe de últimos bueno cuatro fragmentos de últimos y quince de la avispa venga venga va chicos estrella roja a ver si me dan más de cuatro a momento que ahora todo basura también puede ser de momento basurilla Thanos ya lo tenía creo que a dos estrellas este también este también venga 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 vale un imán eh bien este me va a ir genial no tenía ninguna estrella roja este ya lo tenía bueno pues el último venga squarley quich pues ya está chicos ya está subimos ascendemos a este a este bastardo de imán a tres estrellas wow qué bueno subimos estas dos estrellas Yondu que lo uso mucho evidentemente pues coño mirar ahora tiene dos mil más de poder está bien uy perdón este de ima que que vale muy bien y este que tampoco lo uso pues nada pues ya lo tengo con dos estrellas bueno bien pues nada chicos hasta aquí el vídeo suerte a medias vale porque de lo bueno estrellas rojas no me ha tocado nada interesante y bueno el orbe el bueno me ha tocado Groot pero bueno nos vemos en próximos vídeos hasta luego any questions any other questions